Bienvenidos al otro lado del charco, donde se habla del departe más hermoso del mundo El día de hoy tenemos el cierre de la liga española, donde Felipe Caicedo marca un doblete También tenemos el milagro del América y Tigres deja vivir a River Plate Así es que, a rodar la bola Y el día de ayer hubo Copa Libertadores en la fase de grupos Hubo 4 encuentros y ya hubo 2 eliminados Así es que vamos al estadio Pueblo Nuevo, porque ahí estaba jugándose la vida el Deportivo Tachira contra el Sporting Cristal Y el Deportivo Tachira que necesitaba sumar de a 3, pues no lo hizo y ya quedó eliminado Porque quedaron en un aburrido partido 0 a 0 Y el Deportivo Tachira se despide de esta Copa Libertadores Y ahora vamos al estadio Tomás Adolfo Duco, porque ahí juega el Huracán Los argentinos contra el Diversitario Sucre Y en un buen partido quedaron empatados 1 a 1 Con goles de parte del Huracán de Ramón Ávila Al minuto 35, pero luego luego los de Universitario Sucre empataron Porque después en 5 minutos Miguel Suárez al minuto 40 Puso tablas en el marcador Y dividieron puntos los dos Y ahora vamonos a otro partido Porque en el estadio Mineirao Ahí en Belo Horizonte, en Dubrasil Juega el Cruzeiro Que de verdad es uno de los favoritos Para llevarse a esta Copa Libertadores Jugó contra los mineros que también Estaban jugando la vida Y perdieron 3 a 0, el Cruzeiro ganó 3 a 0 Con goles de Giorgian de Arrascaeta Al minuto 13 de Uruguaya Que la verdad fue un buen gol El segundo fue de Leandro Damiro Este ex internacional de Porto Alegre Marcó el segundo al minuto 15 O sea, dos minutos después Y por último para sentenciar Enrique al minuto 73 Marcó el tercer gol Y con estos también los mineros Se despiden de esta fase de grupos De la Copa Libertadores Y en el último encuentro En el estadio universitario O sea, en el Volcán Juegan los Tigres Las poderosas Tigres Contra el River Plate Que el River Plate Estaba buscando aquí la victoria Porque si no iba a estar Sufriendo mucho Pero casi la consigue Porque quedaron 2 a 2 Con goles de Porto De Tigres De Egidio Arevalo Este uruguayo Al minuto 12 Abrió el marcador Y luego de Damián La Chilindrina Álvarez Al minuto 69 Que no lo festejó Porque recordemos Que él salió de River Plate Iban ganando 2 a 0 Y los Tigres La verdad Se confiaron de más Y en menos de 5 minutos Los empató El poderoso River No puedes dejar Este Que se crezca un campeón Como es el River Plate Porque al minuto 87 Con un gol De Teófilo Gutiérrez Marcó el primer gol De parte de los del River Y luego con un señor Golazo de Rodrigo Moura Al minuto 90 Empató este partido Y todos los del River Todavía sufren Y todavía respiran Porque necesitan combinaciones Pero ya veremos Si alcanzan a calificar Ellos tienen 4 puntos Y los que están arriba De ellos tienen 6 Y esperar a que pierdan su partido Y que ellos sumen Para poder seguir En esta Copa Libertadores Y el día de hoy También tuvo Con Kaká Liga de Campeones En la semifinal En la fase de vuelta Donde todos estaban Esperando de milagros Yo la verdad No Yo quería que pasaran Los equipos costarricenses Pero pues nada más ¿No? Así es que vamos A la estadio Azteca Porque ahí juegan Las Águilas O sea El América Contra el Herediano Los costarricenses Que yo sentía Que si podían hacer Después de que tenían Un global de 3 a 0 Pues llevarse Esa ventaja Pues no lo hicieron Porque el América Aplastó Pero así Aplastó al Herediano Con 6 goles a 0 O sea Juego set Y partido Y nos vamos a la final Con goles de Darwin Quintero Al minuto 4 O sea El científico de gol Empezó a marcar O sea El minuto 4 Es lo que estaba esperando El América O sea Meter gol rápido Para poder remontar Pero la verdad Lo hicieron muy rápido El segundo fue De Darío Benedetto Al minuto 8 Y este Darío Benedetto Que fue la figura De este partido Empezó su concierto Otra vez Darío Benedetto Montan Mucha gente No lo pensaba Mucha gente Si apoyaba Yo creo que los que son Fans de la América Pero con esto La América Aplastó al Herediano Y pasa a la final Contra el Montan Impa Que la Ida Se va a jugar Aquí en el Estadio Azteca Y la final Se va a jugar En Canadá Y ya veremos Si el América Sigue Y consigue El campeón De campeones De esta CONCACAF Liga de campeones Y el día Y el día de hoy Se cerró Esta jornada doble En la Liga Española Y hubo tres partidos Así es que Vámonos a Martínez Valero Porque ahí juega El Elche Contra el Getafe Que están buscando Los dos ya Esos 40 puntos Que te dicen Ya estás salvado Ya no te puedes ir A la Liga BBVA Y el Getafe Ganó 1 a 0 Cuando todos pensaban Que el Elche Y el Getafe Iban a empatar Porque la verdad Estuvo un partido Muy tedioso Pues no Porque salió Frede Inestrosa Al minuto 84 Que marcó El único gol Y con el cual El Getafe Ya matemáticamente Está salvado O sea Que era su prioridad Salvarse Porque para las competencias Europeas La verdad Está muy complicado Y el Getafe Se lleva 3 puntos Y el Elche Pues todavía seguir Yo creo que Otras jornadas Para ver si ya Logra esa salvación Y ahora Vámonos al nuevo San Mames Porque juega El Athletic Club De Bilbao Contra el poderoso Valencia Que de verdad Valencia Está jugando Muy bien Pero el día de hoy No pudo conseguir La victoria Porque quedaron 1 a 1 Con goles De parte del Valencia De Rodrigo De Paul Al minuto 61 Y que créanme Que también Los de Valencia Sentía que ya Se llevaban la victoria Porque ya Se estaba acabando El partido Pero en el minuto 91 El de siempre Y el único Que existe En el Athletic Club De Bilbao Por ahí dicen Que era Muni Pero ya no Que es su delantero Artis Aduris Al minuto 91 Marcó el gol Donde ahí se fue Entre rebotes Y muchas cosas más Defensa Al portero La verdad A Martín Digo Artis Aduris Marcó el gol Y con eso Dividieron puntos Y el Valencia Dejó ir Dos puntos más Y ahora Vámonos Al estadio Mandrigal Porque aquí se dio Un juego Entre mexicanos Porque ahí juega El Villarreal Contra el Español De Barcelona Que cabe resaltar Que por primera vez Yo creo que juegan Los tres titulares Porque de parte De Villarreal Jonathan y Giovanni Salieron de titular Héctor Moreno De parte del Español Ya sabemos Que siempre es titular Y el Español Ganó 3 a 0 Con goles De que uno Que empezó el año Y dijo Yo la voy a romper Vengo a marcar Más de 10 goles Y yo creo que ya los hizo Felipe Caicedo Al minuto 24 Que también fue Sin querer Le rebotó la pelota Y marcó El primer gol El segundo También fue de Felipe Caicedo O sea Marcó su doblete Que esa sí fue una jugada Hecha por él Que nada más Él la logró Y él la hizo Pero también el portero Sergio Senco Yo creo que se la comió Porque fue su primer poste El segundo Lo marcó el 68 Y por último Ya para sentencia La verdad muy mal Por el Villarreal Que se está metiendo También en un bache Víctor Sánchez Al minuto 79 Marcó el tercer gol Y con esto Los del Español Se llevan Dos puntos Muy importantes Para ellos Y los del Villarreal Siguen dejando puntos Y hay que meterle Porque si no Hasta en una de esas Pueden perder su puesto De Europa League Que están compitiendo Ahí en el sexto lugar Y bueno amigos Esto es todo por el día De hoy Así es que vámonos A los saludos Porque ahora sí Hay varios saludos Y vamos a saludar A Tilo Hernández Que es de Puebla Y apoya al Chelsea Que yo creo que ya va a ser Campeón de la Liga Premier Diego León Que es de Guanajuato Y le va al Real Madrid A la Madrid Para ti Diego Francisco Que también es de León Y también le va al Real Madrid A la Madrid Para ti también Francisco Curdi García Que es de Chihuahua Y apoya al Barcelona Que ahí va mi Real Madrid Contra el Barcelona Ojalá y los alcance Jesús Rico Que también es de Chihuahua Y apoya a Milan Porza Milan Para ti Jesús Celso Pacheco Que es de Bolivia Un saludo a todos A nuestros amigos Sudamericanos Que nos ven Y más hasta ahí Hasta Bolivia Que le va a Barcelona Un saludo José del Carmen Que es de Veracruz Y le va al poderísimo Real Madrid A la Madrid Para ti José Wendy Que es de Guadalupe Y de Madrid Wendy Guadalupe Que es de Saltillo Un saludo para ti Wendy Manuel Ángel Que es de Culiacán Y le va al Barcelona Un saludo a ti Manuel Joaquín Que es argentino Che Y le va al Barcelona Un saludo A todos nuestros amigos Argentinos Que nos ven Y a todos Nuestros amigos Sudamericanos Que nos siguen Uriel Que es del Estado de México Y apoya Y este es de los míos Porque apoya A nuestro poderoso París San Germán Y al poderosísimo Real Madrid A la Madrid Para ti Uriel Y por último A Javier Minjares Que es de Mexicali Y apoya al Barcelona Un saludo a todos Los amigos De toda la familia Futbolera Que se va integrando Y recuerden Que si quieren recomendaciones Usen el hashtag Cantón Fútbol Que puede ser aquí Ponen el hashtag Seguido de Quiero que me recomienden Mi Twitter Mi Facebook Mi canal de Youtube Para tener más seguidores En cualquier plataforma Ustedes pónganlo Nosotros lo vamos a estar Publicando aquí Por tres días Así es que Úsenlo Y aquí van a estar recomendados Y bueno familia Recuerden que mañana Empiezan otra vez Las jornadas europeas Y aquí los vamos a tener todos Cuídense Nos vemos el día de mañana Bye ¿Te quieres enterar Del día a día Del deporte más hermoso Del mundo? Debajo de esta flecha Se encuentra el botón Para suscribirte Totalmente gratis Y listo Pon a rodar el mundo ¡Gracias!